Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy chavalotes vamos a hacer la review de Aquatorum, el monstruo que se pudo obtener por medio de la maratón, así que chavalotes antes de comenzar con el videito recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita, si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los videos chavalotes su laicaso, a ver vamos a checar primero el rasgo que tiene que a nivel 100 obtenemos inmunidad al control, a nivel 110 protección contra el agua y por último a nivel 130 como status caster ahogado en área, así que bueno pues la verdad no está mal, vamos a ver que tal los ataques, que tal el ataque especial, a ver si podemos dar una buena calificación que en teoría este ya es mi tercer monstruo de la era historia, el primero fue obviamente pues como me compré el pase Krishemet, luego tenemos aquí a el Osiris que si no me equivoco también ya le hicimos review y obviamente pues nos falta hacer la review de Aquatorum, aunque todavía me falta hacer lo de Krishemet a nivel 140 y para ello pues hay que subirla, vamos a reclamar a Mater Genesa que la tenía aquí en el laboratorio de Dr. Victor, ahí la tenemos chavalote, vamos a alimentarla de una vez a nivel 120 y vamos a colocarle uno de los ataques que le falta todavía que era el destino según mi diseño, el cual quita evasión, aplica ceguera total, influye daño de magia, no está mal, no está mal, pero cual quitamos, aplica efecto de estado negativo aleatorio dos veces y luego nanovirus, no ese si se lo dejo, aplica un efecto de estado de despotenciación, aplica nanovirus, yo creo que le voy a cambiar este y vamos a ver qué tal nos funciona para ver si Mater Genesa puede reventar a los enemigos, pero bueno, a ver, a ver, vamos a seguir con Aquatorum, vamos a colocarle era historia y como les decía chavalotes pues vamos a ver los ataques, el primero que tenemos se llama Buya Besa, el cual elimina escudo y aplica daño al igual que hervido a todos los enemigos, ok, bueno, pues se lo dejamos como primer ataque, el segundo ataque es un, bueno, esto sí me sorprende porque tiene muchísimo daño y aparte cero de cooldown, cero de energía, así que se lo vamos a dejar sí o sí, el tercer ataque que tenemos por aquí se llama Sopa de Mariscos, ataque individual más fuerte con hervido, así que se lo dejamos también y por último le voy a dejar yo como Sopa de Pescado, el cual también es un individual que aplica ahogado y hervido a un enemigo, bueno, pues se lo dejamos, este sería mi set de cuatro mejores ataques, tenemos un grupal y tenemos tres individuales que obviamente nos conviene a ser el más fuerte, pero en caso de que nos activen cooldowns o nos quiten energía, tenemos a Quatorum de destripar y filetear y con ello pues podemos reventar al enemigo, como ya pudimos observar, pues es atacante, así que hay que colocarle runas de fuerza, que yo le voy a dejar runas de nivel 6, a ver dónde está la otra, aquí está, runas de nivel 6, a ver qué tal nos va, lo vamos a probar primero en el PvP, yo sé que posiblemente vayamos a bajar de copas, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver qué tal, al Aquatorum y me faltó verlo de las reliquias, a ver, vamos a quitar esto, vamos a poner a Aquatorum, tiene espada y tiene escudo, a ver, vamos a ver qué reliquia le queda, le vamos a colocar la armadura galla pura y le vamos a colocar la espada, esta no, esta tampoco, esta tampoco, le voy a colocar, bueno, la esta y ahorita se la vuelvo a poner a a Chris Shemet, así que vamos a ver qué tal nos va, chavalote, vamos a ver si podemos ganar algún combate, obviamente voy a quitar a Justin Joyce y vamos a colocar, es que a Mater Genesa la estoy ocupando en defensa, ¿a quién podemos ocupar? ¿a quién será bueno poder ocupar? como monstruo, bueno, vamos a ver si Sorcererize nos puede ayudar un poquito en lo que queremos hacer, a ver qué nos representan los enemigos, ok, esto se puede complicar, aunque se puede todavía ganar por parte de nosotros, vamos a aplicar congelamiento a todos los enemigos, lástima que tiene el maldito de Kim Atom, es que ya teniendo la megaprovocación como rasgo, te ayuda demasiado, y luego Grifania con la perforación y porquería, pues nada chavalotes, es una pasada porque me han matado al monstruo de la review, y obviamente pues ya si no conviene hacer combates, vamos con el siguiente, que algo que no me gusta es que ya tiene cooldown los ataques de PvP, eso es lo único que a mí, pues no me agrada del todo, pero en fin, vamos a activar recuperaciones primero en Sorcererize, y posteriormente vamos a meter congelación en Evariz, ahí está, el otro como tiene artefacto, pues no le podemos hacer nada, de este lado, de este lado, de este lado, vamos a recargar, con Aquatorum, pues no podemos hacer nada, porque el enemigo tiene lo de espacio-tiempo, nada más le podríamos meter la tortura, por ejemplo esto aquí, hacemos esto para regresar el daño, a ver, a ver, a ver, que tenemos por aquí, pues no, no podemos hacer nada, o sí, porque ya se le quitó lo de la esquivaria, así que perfecto, 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 a ver, por favor no me maten al Aquatorum, pues se va a morir con la tortura, Aquatorum se muere, nos queda Kim Atom, vamos a meter Tormenta de Arena para seguir, pero por favor, métele la Tormenta de Arena, pues, Causito, esto se está complicando más de lo normal, a ver, vamos a activar recuperaciones otra vez por aquí, volvemos a meter congelación, no le puedo meter congelación, no sé por qué, vamos a recargar, se muere Evariz, vuelve a resucitar el Evariz, el Obscuro, pues, activamos recuperaciones por hacer algo, y esto en realidad se ve demasiado complicado para poder ganar, vamos a duplicarnos la vida, nos curamos, no chavalotes, esto está perdidísimo, esto está perdidísimo, mínimo, pues pudimos ver al Aquatorum en acción, vamos a salirnos, y vamos a ver un poquito más de daño, bueno, del daño que tiene Aquatorum, con runas de nivel 6, vamos con el último combate, porque ya no me quiero gastar más, de los que tengo ahorita guardaditos, a ver, vamos a activar, no, vamos a congelar a todos, ahí está, para que ya no me hagan absolutamente nada, vamos a meter ataque especial, ahí lo tenemos, y bueno, pues a ver, Aquatorum, grupal de 40 de daño, con hervido, que básicamente lo que hace, es hacer un 15%, y posteriormente inflige, 10% de daño de fuego, en total es un 25, tenemos ataque de 0 de cooldown, 0 de energía de 65, individual más fuerte de 75, con hervido, y por último, individual de 60, con hervido, y el ahogamiento, así que bueno, pues no está mal, nosotros aquí por ejemplo, podemos meter lo de la tortura, y de este lado, igualmente, Kim Atom puede ahí hacer algo, porque devolvemos el daño, y eso pues obviamente beneficia demasiado, porque vean, ya matamos a uno, matamos a otro, podemos activar recuperaciones en Vfusión, recargamos, Vfusión pues, también hizo un ataque, pero no me afectó nada, podemos hacer ataque de 75 con hervido, y en teoría chavalotes, pues esto debería de estar más que ganado, vamos a hacer esto por aquí, metemos también el escarchado, la maldición, y se cura, perdón, se elimina los efectos, vamos a activar recuperaciones, metemos congelación de nuevo, y ahora sí chavalotes, ataque de 0 de cooldown, 0 de energía de Aquatorum, y nos llevamos la victoria, así que nada, pues chavalotes, sinceramente es un atacante full daño, igualmente como atacante me gusta más Krishemet, pero en caso de que haya anticipación, y de que tengas buenas runas en Aquatorum, van a reventar totalmente a los monstruos de eras pasadas, créanme, que sí vale la pena, pero tampoco era la gran cosa, y ya por último chavalotes, no voy a obtener a el Mad and Mater, porque me ganó el tiempo, y no tengo gemas, así que yo creo que ahorita voy a tratar nada más de sacar las fichas de los ancestrales, y con eso, pues nos estaríamos cerrando lo de la progresiva, igualmente ahorita, pues no es tan relevante, porque no hay buenos premios en los libros, que tenemos de la era historia, vean, era histórica, tenemos aquí solamente, bueno, dos runas de nivel 9 al 10, no está mal, bueno, en sí no está mal, pero es que no tengo gemas chavalotes, no tengo gemas, todas me las estuve gastando en la cueva del tesoro, que no me arrepiento, porque ya tengo un Amater Genesa nivel 120, y ya tengo un, este, un Justing Joyce nivel 120, así que nada, pues chavalotes, yo voy a dejar el videito del día de hoy por aquí, espero les haya gustado, espero se sigan suscribiendo al canal, y nos vemos hasta un próximo videito, de Monster Legend, Dragon City, Marvel Snap, o Top Drops, bye bye, Good night! Good night! Gracias por ver el video.